Confieso por un beso, de esos besos me hago preso, esto no es normal Y esto no me gusta cuando tú me pones en la friendzone Que no ves que me pongo loquito por tus besos Tú elevas mi ki fuera de este planeta Tú eres mi Bulma, yo soy tu Vegeta Si mi carita de loca es lo que te provoca Sabes que yo tengo todo lo que a ti te aloca Seguro que quieres besarme en la boca Será que mi destino es aceptarte en mis brazos Que somos más que amigos y tenerte a mi lado Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú ¿Por qué no haces el intento? Por un beso, no es tan fácil eso Likey Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú